En la actualidad, jóvenes, niños y niñas pertenecientes a los sectores urbanos más vulnerables de la ciudad sufren las consecuencias por el abandono a las políticas públicas y la comunidad valdiviana, evidenciándose situaciones de abandono, violencia física o psicológica, pobreza, exclusión social, entre otras. Por otro lado, durante las últimas décadas, una serie de proyectos hidroeléctricos e iniciativas desde el ámbito empresarial se han presentado de forma autoritaria, poniendo en peligro el patrimonio y la biodiversidad en específico de los cursos de agua de nuestra región. De esta manera, nuestro proyecto busca generar instancias de articulación social en torno a la promoción y defensa de los derechos sociales y ambientales mediante dos iniciativas concretas. La Cuarta Escuela de Verano tiene el objetivo de contribuir a la promoción de los derechos de los niños y jóvenes de los sectores urbanos más vulnerables de la ciudad de Valdivia. Esta consiste en analizar diversos talleres como el de muralismo, el de telar mapuche, reciclaje, deporte y batucada, rescatando valores como la solidaridad e identidad y fomentando el respeto y el autocuidado. Los talleres Paisajes Patrimoniales del Agua tienen como objetivo identificar con los y las participantes el valor patrimonial que tiene el río San Pedro y los humedales en las comunidades de los lagos y Valdivia, además de la capacitación con técnicas audiovisuales para la creación de videos. Compañeros y compañeras, les invitamos a votar este 20-21 de octubre por el proyecto Juntos Construimos Futuro. Con organización, con amor y solidaridad. ¡Construimos comunidad!